Fíjese que desafortunadamente, y ya ven que yo soy muy claridosa, ya ven que desafortunadamente en aquellos inter, pues fue un tema más político, la verdad, y a veces por esas circunstancias no progresan los proyectos, porque a veces pues se merman temas que ya cuando se gobierna, pues si tienen que ir dejar de lado, entonces en ese sentido nosotros al menos cuando llegamos a las dos semanas de nuestro gobierno, efectivamente recobramos las escrituras que ya llevaba un proceso, pero era más un tema de empuje y de darle atención, como ese caso, como el caso del Pozo del Relengo, que hace siete meses nosotros empezamos a buscar esa aumentada concesión y que también era un tema muy político, y ahora ya lo tenemos, y el siguiente año les vamos a hacer, pues también es el tema de agua potable, de más de 20 años esas comunidades no tener agua, por temas pues políticos desafortunadamente, y nosotros la verdad es que yo no traigo ese tema, yo les digo, miren, se le va a dar crédito a quien no haya sido, como en su momento a don Cándido, que fue el iniciador de este observatorio, se le va a invitar quien tenga que ser, ¿por qué? porque al final de cuentas lo que interesa es que ese observatorio ya se eche en dar, nosotros le hemos invertido ya cinco millones de pesos, porque estaba desde, cuando yo lo recibí, pues la verdad es que estaba desde vandalizado, ni pintado, absurdo, todo, entonces tuvimos que volver a registrar desde la pintura, hasta los vidrios, pues vidrios que son costosos de 20 mil pesos cada uno, por mencionarles algunos ejemplos, y ahora que ya cuando la gobernadora toma protesta y en ese previo, yo le platico que prácticamente este es un proyecto ambicioso, y que va de la mano con lo que ella busca para Aguascalientes, la verdad es que eso, ya de más tardar, yo le auguro entrando en el año, pensando por el tema de lo de diciembre y eso, poderlo dar a conocer, y eso le va a dar otra parte a Aguasatepesana.